Bueno, ¿a qué hora van a comenzar las actividades del carnaval? Bueno, las actividades van a ser el lunes 25, lunes 24, perdón, lunes 24, a partir de las 19 horas, son los dos días feriados, lunes y martes, así que vamos a empezar temprano, ya tenemos en Criptac aproximadamente 10 comparsas y 10 murgas de la zona, de la provincia, más los dos días va a cerrar Carumberá, y en el segundo día van a haber menos comparsas y murgas porque a las 22 va a estar en el escenario mayor los auténticos decadentes, así que los dos días, 19 horas, les esperamos, entrada libre, gratuita, en el parque industrial, en el parque industrial, en el domingo sabio, van a estar los artesanos acompañándonos, van a ver Fultrack, pancheros, va a haber variedad de si quieren comer, si quieren comprar artículos de nuestros artesanos, realmente va a haber seguridad, como siempre seguridad policial, va a estar el área de tránsito, sobre la ruta 22 ordenando el paso de la ruta. Se va a formar un operativo como lo venimos haciendo, coordinando con las diferentes áreas de la municipalidad y de las instituciones de provincia. ¿Va a haber algún lugar de estacionamiento, digamos, para la gente? Sí, hay una parte, cerca del escenario no va a estar autorizado, pero después, es decir, en la calle Domingo Sabio no porque está el desfile de las comparsas y murgas, pero sobre la ruta se va a permitir... ¿Entre la ruta y la pista de bicicletas? Entre la ruta y la pista va a estar una parte habilitada para el tránsito, para estacionamiento, y la otra va a estar ocupada por todos los artesanos y Fultrack y pancheros. Así que realmente ya se está trabajando, a partir del próximo miércoles, jueves, ya se empieza a montar el escenario, y bueno, ya estamos esperando la comparsa Calomberá, que va a llegar el día lunes por la mañana, y bueno, tiene más de 70 integrantes, así que realmente, bueno, contento con esta nueva actividad que ofrecemos para la comunidad, libre, gratuita, el día lunes 24 y martes 25.